Cuéntele a la audiencia la masividad de la movilización y una movilización con mucha alegría y en paz. Sí, una movilización histórica, podríamos decir, en cuanto a masividad y en cuanto a los diferentes sectores que acompañaron y que acompañan y se solidarizaron con la defensa de la universidad pública y gratuita. Creo que éramos aproximadamente 10 cuadras de manifestación y ocupando todo el ancho de la avenida 9 de Julio, los dos carriles, dos carriles de la avenida Las Heras. Creo que esto va a marcar... También esto se expresó en las diferentes ciudades de nuestro país, donde se realizaron estas movilizaciones, también fueron masivas. y esperemos que el Gobierno Nacional escuche lo que hoy se ha expresado en las calles y lo que ha expresado el conjunto de la sociedad para poder modificar, digamos, su política en relación y en particular frente al desfinanciamiento que está realizando las universidades nacionales. Claro. Marina, no hubo ningún tipo de dificultades, ¿no? Se concentraron y se movilizaron con absoluta normalidad. No, no hubo ninguna dificultad. Nos acompañó además las fuerzas de seguridad. Tuvimos el acompañamiento que fueron despejando el tránsito. No tuvimos ningún incidente. Cuatro, cinco colectivos vinieron con estudiantes, docentes y no docentes de Corrientes en caravana de autos que cubrían un largo de tres kilómetros aproximadamente y nos acompañaron acá en una marcha única de toda la UNE y de las dos comunidades, la comunidad de Corrientes y la comunidad del Chaco. Ahora estamos en la plaza 9 de Julio frente a la UTN donde nos vamos a desconcentrar. Bien, Marina. El documento, ¿quién lo leyó? El documento se acordó que fuera leído por todas las organizaciones. Lo leyó el vicerrector de la UNE. Estuvo presente también el rector de nuestra universidad. Estuvieron presentes decanos, decanas, secretarios generales, secretarias generales. Lo leyó el vicerrector, lo leyó el decano de la UTN, el gremio de los no docentes, tanto de la UNE como de la UTN, los gremios docentes de la Universidad IUNE y CODIUNE y la FUA. Y la FUNE. Bien. Verdaderamente, tal cual lo dijo, una marcha histórica en la provincia del Chaco y en todo el país, una marcha federal en defensa de la universidad pública. Es indudable que va a tener que tomar nota el gobierno nacional de tremenda manifestación, de tremenda movilización, de familias enteras que se han movilizado en la jornada de hoy a lo ancho y a lo largo de todo el país. Verdaderamente, una jornada muy emotiva, muy emocionante. Hoy estudiamos presentes graduados, también universitarios, jubilados de las universidades nacionales y familias, como vos decías, enteras, acompañando que se iban sumando a lo largo de la caminata, a lo largo del recorrido o que iniciaban su marcha junto detrás de las dos banderas de arrastre que teníamos. Así es. Te agradezco mucho, Marina, este contacto con Ciudad Televisión y con Radio Ciudad y seguiremos, por supuesto, todo cuanto tenga que ver la defensa de la escuela pública, de la universidad pública, de la educación pública, fundamentalmente. Un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y por interesarse por esta problemática. Un abrazo.